¿Qué es el informe de supermercados? Hemos presentado el informe de supermercados, un informe que afecta a plantillas esenciales que necesitan que en esta nueva ronda de negociación colectiva vean mejor reconocidos sus derechos laborales, tanto los salariales, planteando un salario mínimo de convenio en 2024 de 18.000 euros, como en la mejora de las condiciones materiales. Tanto en jornada, con mejores descansos, mejores conciliación, limitación del número de días de trabajo al año en 224, garantía de dos días de descanso a la semana y una mejor conciliación garantizando 12 fines de semana de calidad, regulando también y limitando el trabajo en festivos. Un trabajo menos precario, con menos tiempos parciales, donde el mínimo de contratación sean 28 horas semanales y, en definitiva, que se garantice una transición justa sobre los enormes cambios que está viviendo el sector en materia de distribución, digitalización, tecnificación, etc. Es el momento y son las propuestas.